Guanuara por siempre El distrito de Guanuara en el Perú es uno de los seis que forman parte de la provincia de Candarave ubicada en el departamento de Tacna, perteneciente a la región Tacna en el sur del Perú La historia cuenta que los primitivos habitantes de Guanuara fueron de origen aymara provenientes de la meseta del Coyao, mucho antes de la fundación del imperio de los incas Los hechos lo demuestran en la andenería, pastoreo, cementerios, chulpas El senador de la república por Tacna, coronel José Urdanivia Ginés presentó la ley de creación del distrito de Guanuara en la fecha del 30 de diciembre del año 1944 Por ley fue creado el distrito de Guanuara en la provincia de Tarata el 5 de enero de 1945 siendo presidente de la república don Manuel Prado El señor Mario Vega fue la persona que trajo el documento de creación un 24 de marzo y al día siguiente se nombraron sus autoridades y por voto del pueblo se eligió a su primer alcalde, al señor Narciso Quispe Tonconi Al año siguiente, el 25 de marzo de 1946, se celebra su primer aniversario De aquí en adelante se ha hecho costumbre y tradición la celebración del aniversario todos los 25 de marzo de cada año La municipalidad distrital de Guanuara, preocupada por el desarrollo viene trabajando en favor de los agricultores de la zona apoyando en la producción de orégano orgánico a través de las asociaciones existentes Con su excelente clima, Guanuara produce productos de panllevar como la papa, maíz, las habas y otros como la ancestral suja Por la buena calidad de los vacunos se produce el reconocido queso de Guanuara El agradable clima que posee también permite la producción de miel de abeja Ante todos, muy buenos días Mi nombre es Noelia del Rosario, Perca Paneagua Represento la asociación de Chayahuaya del distrito de Guanuara, provincia de Candarave Estamos exponiendo nuestros productos como son el queso Estas son nuestras piedritas en las cuales nosotros elaboramos los quesos Nuestra estera Esta es la piedrita para sobreponer en sí Nuestra soga Nuestra alfalfa La llareta Tenemos lo que son las papas Que le voy a dar el honor a la señora Sabina Condori Muy buenos días En primer lugar tenemos la papa Ojo Azul Tomasa Es como Tito con de Maita También tenemos acá el aguairo La serrana Primera, segunda, tercera, la misma variedad de papas Tenemos también como el maíz Acá tenemos este producto Es maíz palomita Que nosotros lo cultivamos nosotros mismos También tenemos el maíz pintado Que también nosotros le elaboramos en el campo Que hacemos, por decir, también tenemos acá los choclos Las alas es del mismo maíz Eso sería todo Es el orégano, el orégano, el orégano, el romero También tenemos nuestros clavelcitos También tenemos el orégano procesado Que nosotros también lo cultivamos Yo soy de Guanuara, mi nombre es Yandubar Chambía Osco En esta oportunidad para el festival orégano Venimos con estos productos Que aquí tenemos Tenemos la planta de orégano Que es una planta sana Prácticamente casi es de dos años También tenemos aquí los plantines Que justamente se sacó la planta productora de plan de esquejes También tenemos aquí el romero Romero orgánico Disculpe que todo esto es orgánico Cuenta con certificación este orégano y este romero Allá por la parte de allá extrema Tenemos el romero deshidratado Como puede observar ya está solamente en hojitas Que es muy intenso en cuanto a aroma Por aquí tenemos el orégano El orégano deshidratado Que aquí se observa Este es el orégano deshidratado Orégano orgánico Que actualmente tiene mercado Estamos exportándolo hacia el mercado europeo Que estamos exportándolo También tenemos acá las papas En la variedad Guairo Observa La papa Guairo Este mes Las labores culturales que nosotros aplicamos Es solamente con estiércol Con viol para la producción El maíz Que en nuestra zona Es productora de maíz Ahorita no tenemos queso Porque ya se terminaron los quesos Somos Guanuara Se identifica por la producción De sus ricos quesos A base solamente de alfalfa Solamente de alfalfa Y otros productos Chala No nada Y cortado con el cuajo natural A la población A la población y al mundo en general Decirle que El producto orgánico No nos hace daño Como los productos químicos Que usualmente le echan fertilizante Que ya se ha estudiado Y se ha demostrado Que estos productos químicos Nos derivan solamente Al cáncer Y a muchas enfermedades Que provoquen estos productos Nosotros que somos Una asociación En Guanuara Orgánica Que contamos con certificación Solo producimos Productos netamente orgánicos Este Que lo abonamos Con estiércol Con compost Que lo procesamos allá mismo Y no desperdiciamos nada Todo se va a la compostera Toda la mala hierba Todo el palito Del orégano Del romero Se va a la compostera Es desintegrado allá Y posteriormente Regresa a la tierra Como abono Justamente decirles Que consuman nuestros productos Nuestros productos Que son orgánicos Lo nuestro De Tana Del Perú Y cada día Mejoramos más Para brindarle más calidad Y que esté al alcance De la población en general Eso sería todo Gracias En este rubro La Municipalidad Distrital De Guanuara Lleva adelante El proyecto De mejoramiento genético De vacunos Y ovinos El agua Es un gran problema Para los agricultores De la zona Es por ello Que la Municipalidad Distrital de Guanuara Lleva adelante Proyectos de mejoramiento Del sistema hidráulico Con la construcción De represas Reservorios Y canales de regadío A través de la gerencia De infraestructura Se viene construyendo El cerco perimétrico De la institución educativa San Agustín Se consiguieron fondos Para el mantenimiento Y construcción De trochas carrozables De penetración Para mejorar La salubridad De la población Se ejecutará El proyecto De mejoramiento Del sistema De agua potable Y alcantarillado En la capital Del distrito La Municipalidad Distrital de Guanuara A través de la oficina De equipo mecánico Lleva adelante El proyecto De fortalecimiento Institucional De la unidad De equipo mecánico Con la adquisición De la siguiente maquinaria Camión lubricador Isuso Del año 2015 Camión cisterna combustible Isuso 2015 Camión cisterna de agua Volvo 2015 Minivan Marca Toyota Heights Año 2015 El distrito de Guanuara Al igual que los demás Distritos andinos De la región Tacna Cuenta con grandes Atractivos turísticos Como Las cataratas De Condor y Quiña Las pinturas rupestres De Tambillo Las cataratas De Tres Cruces La andenería milenaria Las cataratas Las festividades Que se desarrollan En el distrito Son los carnavales Lo que destaca más De esta festividad Es el miércoles De ceniza Único en toda La región Tacna Este día especial La población De autoridades Salen a bailar Por las calles Del pueblo Para luego En la plaza principal Compartir las frutas De la temporada Y alimentos Para luego Seguir bailando Y cantando En los carnavales Salen a bailar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 una costumbre tradicional y única es el baile de la cachulada. de la gente. El 25 de marzo de cada año se celebra el aniversario del distrito. Estas celebraciones lo encabeza el alcalde de la Municipalidad Distrital de Guanuara, señor Josué Ríos Calizaya y los regidores Gabriel Jesús Vargas Mamani, Eder Geni Sánchez Joaquín, Hermógenes Vargas Mamani, Edith Primitiva Joaquín Calizaya, Elvis Avendaño Chambilla y demás autoridades del distrito. La fiesta patronal del distrito se celebra el 5 de agosto, festividad en honor a la Santísima Virgen de las Nieves, y el 6 de agosto la festividad en honor a San Agustín. El conjunto de Zampoñas Juventud Guanuara de la región Tacna fue reorganizado por un grupo de jóvenes guanuareños en la década del 60 del siglo XX, con esas ganas de sacar adelante el toque musical en el sonido de la zampoña, que como futuros herederos del toque de las melodías en la zampoña y emulando a nuestros antiguos cultores de este arte tan conocido en la gran región Colla, y en nuestra zona específicamente en Guanuara, desde el año 1875 aproximadamente, se practica esta cultura aymara, procedente de los collaus asentados en el altiplano sur del Perú. La zampoña se toca entre dos o más personas, y cuando es en forma grupal, sus sonidos o notas musicales se asemejan al toque como si fuera una sinfónica acompañado de instrumentos de percusión, como son el bombo, el triángulo y el tambor. En nuestra zona, los instrumentos de la zampoña se industrializa utilizando el material metálico, lata, en la que nuestros maestros fabricantes le dieron un especial trato tecnificado único en la región altoandina de Tacna. En Guanuara se acostumbra tocar la zampoña es conocido como la comparsa generalmente en las fiestas de las cruces del día 3 de mayo de todos los años, asimismo en la fiesta patronal que se celebra el 5 de agosto en honor a la Virgen de Nuestra Señora de las Nieves y el 6 de agosto en honor de San Agustín, patrones de nuestra tierra. La Virgen de Nuestra Señora de las Nieves 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 Guanuara por siempre